¡Hola! ¿Qué tal mis amores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Cher Style Time. ¿Cómo están mis amores? Para todos aquellos nuevos que estén llegando, mi nombre es Cher y les doy la bienvenida a este su canal. Mis amores, en el videito del día de hoy vamos a responder a la pregunta de ¿Cuál es la mejor base de maquillaje con protector solar? Y acá tengo a las dos protagonistas del videito del día de hoy que son la L'Oreal Serum Foundation que tiene 50% de protector solar. Hace poquito el mercado mis amores, lo vamos a poner a prueba versus esta de acá que es la It Cosmetics Bye Bye Foundation también con 50% de protector solar. Mis amores, en este canal, en este comentario es muy muy importante cuidarse del rostro, cuidarse la piel del rostro, así que es muy importante utilizar el protector solar. Ya saben, el protector solar es tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y bueno, qué mejor que estas bases que ya tengan protector solar, ¿verdad? Así que el día de hoy los vamos a poner a prueba, el versus. Así que si a ti mi amor te interesa este videito, pues te invito a quedarte. Bien, mis amores, para contarles un poquito cómo llegué a esta base de maquillaje que es la L'Oreal Age Perfect Serum Foundation, que es esta de acá. Y esta es la que vamos a hacer el review versus esta otra de acá, el día de hoy. Esta de acá es la de It Cosmetics Bye Bye Foundation. Ambas tienen 50% de protector solar. Mis amores, si miro al frente es porque al frente, por si acaso al frente tengo el espejito. Bien, para hablarles un poquito, mis amores, de cómo llegué específicamente a esta base de acá que están viendo, es de la manera siguiente. Ustedes saben, mis amores, que acá en el canal hablamos mucho sobre cuidado de la piel. Yo ya tengo, ya tengo 36 años. Para mí es muy importante el tema del cuidado de la piel. Y de hecho tengo varios videitos en el canal en el que hablo un poco acerca del cuidado de la piel. Si no lo han visto, lo voy a dejar por acá. Tengo varios videitos sobre el cuidado de la piel, mis amores. Entonces para mí es muy importante el tema del cuidado de la piel. De hecho, por ejemplo, yo en estos momentos ya estoy, ya avancé un poco con los ojitos, ya que el video del día de hoy solamente se acerca de lo que es las bases de maquillaje. Pero yo uso esta de acá, este protector solar de avino, que es para la cara y tiene 50% de SPF. Bien, entonces yo estaba buscando una base que sea buena, bonita, barata. Ya saben, la de las que a mí me gustan. Y llegué a esta. ¿Por qué? Porque esta de acá, la de It Cosmetics, es muy buena, mis amores. Es como dice acá, full coverage. Porque realmente es una base que te va a ocultar todas las imperfecciones. Ustedes saben que yo acá tengo mis manchitas en la cara. Y la verdad es que es muy, muy buena esta base de acá. Pero en el mercado, en multa, me parece que actualmente está como 39 dólares, 40 dólares por ahí. Probablemente saca un poco más de 40 dólares, ya saben, con los taxes, con los impuestos. Y así está. Es carolingia. Esta base es carolingia. Y salió hace poco esta otra base en el mercado. Esta base es la base de L'Oreal. Que también tiene igual que esta de It Cosmetics. Tiene 50% de SPF. O sea que es muy buena. Y de hecho les voy a dejar acá. Probablemente por aquí me voy a poner más acá. Por acá les voy a poner un videíto de cuando yo pueda comprarla a Walmart. Ya saben que en Walmart siempre vas a encontrar un poquito los precios un poquito más baratos que a veces en las farmacias como CVS o Walgreens. Dependiendo, ¿no? Si las farmacias también tienen algún tipo de oferta. Pero normalmente en Walmart vas a encontrarlo mucho más barato. Entonces yo fui a Walmart y encontré todo el display sobre esta base. Y de hecho acá tengo el corrector. Este es el corrector y esta es la base. Los dos son de la misma, del mismo tipo de Age Perfect. Es decir, ambos tienen SPF de 50. Y de hecho yo ya tenía el anterior, el de It Cosmetics que me gusta mucho. Y también tengo lo que es el, ¿acá está? Tengo también el concealer. Lo que es el, ¿cómo se dice? El corrector. El corrector, el concealer y la base lo tengo de la misma marca de It Cosmetics. Bye Bye. Este es Bye Bye Foundation. Este es Bye Bye Under Eye. Y esta es de la misma marca igual. La base y la, el corrector. Entonces lo que voy a hacer, mis amores, porque de esto se trata el videito. Es hacer un verso, saber qué tan buena es esta. Porque esta de acá está 11 dólares, chicos. 11 dólares y esta 39 dólares, casi 40 dólares. Y ambas vienen 30 ml, es decir, vienen la misma cantidad. Yo sé que esta parece que viene un poquito más porque es así larguita. Y parece que vienen a más, ¿verdad? Pero no, mis amores. Ambas vienen igual, la misma cantidad. 30 ml. Y bueno, y el precio, la diferencia es abismal. Así que lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a hacer esta parte de acá con la de, la de L'Oreal, ¿bien? Con la base, la base de L'Oreal. Y esta parte de acá con la base de It Cosmetics. Vamos a comparar las dos, vamos a ver qué tan buena es esta nueva de L'Oreal. Ya saben que para mí es muy importante, chicos, que utilicemos siempre protector solar. Es más, yo ahorita, antes de aplicarme la base, ya me he aplicado el humectante y luego mi protector solar, este de Avino. Y ahora vamos a probar las bases. Mis amores, mientras que estoy hablando probablemente siga funcionando lo del videíto porque realmente esta base viene así en esta presentación líquida. Pero también tenía otra presentación que es en powder, que es bonita, me parece bonita la otra presentación también. Pero yo siempre prefiero así las bases como que más líquidas, me parecen mucho más rápido para trabajarlas. Y voy a mirar al frente, chicos, sorry. Ya. Igual vamos a hacer la mitad de esta y la otra mitad de It Cosmetics. Pero le tengo muchas esperanzas a la de L'Oreal porque yo sé que muchos productos de L'Oreal son productos muy buenos. L'Oreal es una muy buena marca, chicas. Así que empecemos. Vamos a aplicar esta empalmadita. Acá tengo la Beauty Blender ya mojadita. La verdad que corre bien rápido, mis amores. De primera impresión les puedo decir que corre muy rápido esta base. Me gusta. Corre bastante rápido. La verdad que hoy día, ahorita creo que me estoy echando más base de la que suelo echar un poco para hacer hoy día ahorita la prueba con ustedes, mis amores. Pero yo suelo usar un poquito menos incluso. Pero ahorita para hacer la prueba siempre bajamos un poquito al cuellito. Y ahora esta otra parte de acá, voy a traer mi otra brochita. Me esperan un segundito. Listo. Ya estoy con esta otra brochita. Esta la vamos a aplicar con la brochita. A ver cómo se llega a ver la de It Cosmetics con la brochita. Yo de It Cosmetics, mis amores, tengo lo que es la base y tengo lo que es el corrector. Y de ahí otro producto no lo tengo porque esos fueron los dos únicos productos que tengo de la marca. Pero sí debo decir que es una marca muy, muy buena. Como pueden ver, la cobertura es perfecta. A mí me gusta mucho esta base también. Uy, ahora tengo que elegir cuál de las dos es mi favorita. Ustedes, ¿qué creen, mis amores? ¿A ustedes cuál les gusta más? ¿Esta o esta? Oh, my God. Pero las dos, wow. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Yo creo que esta, chicas, debo decirlo y aparte que lo estoy aplicando con la brocha, la de It Cosmetics me parece que es más, tiene mayor cobertura, ¿ok? Tiene mayor cobertura definitivamente. La L'Oreal, o sea, es como que la siento una cobertura media baja, mientras que la de It Cosmetics definitivamente siento que su cobertura es alta, ¿ok? Esa es la primera gran diferencia que encuentro entre las dos. Es la primera gran diferencia que encuentro entre las dos. Y en cuanto a que ambas son fáciles de trabajar, ambas son fáciles de trabajar. Me gustan ambas. Me gustan ambas, mis amores. De verdad que sí, en realidad, como les digo, esta es mayor cobertura, o siento que es mayor cobertura, como lo ven ustedes. Mientras que esta es la cobertura, porque miren, acá yo tengo esas manchitas que tengo del embrazo, producto del embrazo que me salieron. No las cubre totalmente, pero mis amores, yo la verdad les soy bien sincera. Yo, si no me cubre totalmente esa mancha, por mí no hay ningún problema. Para mí es mil veces mejor que la base se vea lo más natural posible, porque a mí no me gusta mucho ir por el look de muñequita de porcelana, pero que a la vez se ve demasiado acartonado el maquillaje. Entonces, la verdad es que si se nota un poco la manchita de acá, no me hago problema. Me gusta así, con tal de que se vea dentro de todo natural. Y ahora vamos a aplicar entonces los dos correctores. Bien, este es el corrector de L'Oreal, que lo vamos a aplicar en la parte donde aplicamos la base de L'Oreal. Bien, entocaditas. Y este es el de Hit Cosmetics. Bien, ahora vamos a esparcirlo con la esponjita. Bien, acá lo que estoy notando, mis amores, es que lo del corrector de acá, este de acá de L'Oreal, es un corrector sumamente ligerito. Es muy ligerito. Sí, definitivamente es muy ligerito. Mientras que el corrector de Hit Cosmetics es más grueso, y un poco más difícil para trabajar, pero a mí me gusta porque te cubre, en el caso que yo tengo, ustedes saben, las manchitas de acá, me cubre muy bien este corrector de Hit Cosmetics. Mientras que el de L'Oreal, puedo decir que es mucho más ligerito, y sí se nota todavía en mis manchitas de acá y de acá. Entonces, sí. Eso es lo que he notado de los dos correctores, es lo que voy notando. Está bonito este corrector. A pesar de que no te cubre tanto, si tú eres mi amor de las personas que no tienes las manchas que yo tengo, y no necesitas tanto corrector, definitivamente te recomiendo este de acá, porque tiene protector solar. A la vez que lo estás usando, estás cuidando tu piel, que es muy, muy importante cuidarse la piel. Y bueno, y si tú tienes como que más ojeritas, o más imperfecciones que hay que cubrir, como los tiene su amiga Cher, definitivamente voy por el de Hit Cosmetics. Sin embargo, también tengo otro, mis amores, que les quiero recomendar, que justo lo tengo acá en el Vanity. Es este de L'Oreal. Este se llama L'Oreal Infalible Full Wear. De verdad, mis amores, lo he comprado hace poquito, y yo diría que es tan, tan bueno como el de Hit Cosmetics. Porque sí es muy, muy bueno, y es full coverage, es decir, te cubre todas las imperfecciones, igual que el de Hit. Así que los dos están muy buenos. Y definitivamente, esta es una versión mucho más económica que la de Hit Cosmetics, porque todo lo que es Hit Cosmetics es un poquito más caro. Y L'Oreal, lo consiguen en la farmacia, mis amores, es muy bueno. Es tan bueno como este, tan bueno como este, y a menos de la mitad del precio, igual que las bases que hemos hecho en review el día. Ahora, yo les comento así rapidito, chiquitito, es que yo esta de acá, la base y el concealer, o sea, ambos de Hit Cosmetics, lo conseguí en oferta. No pagué, pagué menos de la mitad de su precio. Y eso es algo que les quiero recomendar, mis amores. Siempre cuando vayan o quieran comprarse algo, miren la página web de Ulta. Porque Ulta, igual que Sephora, pero en este caso yo lo compré. Estas dos las compré en Ulta. Tienen muchas ofertas. Y hay veces en que ellos sacan la oferta y te avisan, o sea, ustedes lo que pueden hacer, mis amores, es suscribirse a través de su correo electrónico y ellos siempre les mandan las ofertas a su correo electrónico. Yo hice eso y me mandaron la oferta cuando esta base estaba con el 50% de descuento, porque ellos estaban en una oferta de la mitad de todas sus bases. Todas las bases estaban a mitad de precio. Y esta otra te la compré cuando a los días siguientes, dos días siguientes, hicieron lo mismo, pero con todo lo que era corrector de ojeras. Así que estas dos yo las compré, mis amores, a mitad de precio. Siempre chequen así las ofertas. Y bueno, ya está. 11 dólares, mis amores, en Walmart. Voy a terminar de hacerme lo que es el contorno y lo que es el blush, chicas, los cachetitos, ponerlos rojitos y regresamos con las últimas conclusiones acerca de ambas bases. Bien, mis amores, ese ha sido el resultado final. Como pueden ver, esta parte de acá utilicé la de It Cosmetics y la parte de acá utilicé la de L'Oreal. ¿Qué puedo decir acerca de ambas bases, mis amores? Bien, definitivamente si tú, mi amor, estás buscando una base full cobertura, la de It Cosmetics es para ti porque es una base full cobertura, tiene protector solar y es una base mate. Y si tú estás buscando una cobertura media-baja, definitivamente la de L'Oreal es para ti porque también es una base mate pero no tiene tanta cobertura como si tiene la de It Cosmetics. Sin embargo, yo pienso que es una muy buena opción alternativa a la de It Cosmetics porque tiene esto que es el SPF de 50, es decir que a la vez que estás utilizando esta base estás protegiendo tu piel que eso es muy bueno, eso es muy, muy bueno y entonces sí la recomendaría. De todas maneras, recomiendo mucho, mucho, mucho esta base de L'Oreal y como les dije, el precio, bueno, ya no tiene comparación, ¿verdad? 12 dólares versus casi 40 dólares definitivamente esta es una muy buena opción. En cuanto al corrector, tengo mis dudas pero por lo que yo tengo en las manchitas debajo de los ojos, yo busco un poquito el corrector que sea un poquito, cuando tenga un poquito más de cobertura, no recomendaría tanto el corrector de esta marca pero la base, sí, Chicocas, la base la recomiendo al 100%, te estás cuidando tu piel, tiene protector solar, a ese precio, pues no hay pierna, ¿verdad? Bien, Chicocos, eso ha sido todo por el videíto del día de hoy. Ya saben, me dejan una manito arriba porque me ayudan a mí a seguir haciendo este tipo de contenido y si a ti, mi amor, te gusta este contenido de belleza, de autoestima, de que siempre te traigan las novedades, pues te invito a ti a suscribirse a este, tu canal y activarme esta campanita para los futuros videítos. Ahora sí, mis amores, me despido y como siempre les digo, les dejo todas cada una de mis energías positivas. Nos vemos en el próximo video. Chao.